Señor, agradecidos por tu tiempo, Señor, porque tú nos regalas este tiempo. Podríamos haber estado haciendo otras cosas, Señor. Tú has dispuesto y tú has puesto en el corazón de que estemos juntos y aprendiendo, Señor, aún tu palabra, tus valores, tu ética, Señor, todo lo concerniente a ti. Que tú te uses de tu hijo Francisco, Señor, para este propósito y tu palabra le cae vida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a continuar la enseñanza que empezó ayer en abril y le va a tocar compartir con ustedes la primera carta de Corintios, capítulo 11, del verso 4 al 7. Uno dirá, poche, ¿qué se puede hablar de estos versos? Yo le he puesto como título y yo quisiera, no sé si les ha tocado a ustedes lo mismo, pero está en orden inverso lo que han adjuntado. Yo tengo la página 2 primero y después la página 1, por favor, tal vez tomen nota de eso, lo pueden después ordenar o si puedan ahora mismo cambiarlo. Lo he hecho de tal manera, yo sí, tal vez David dijo, no necesitan tomar nota porque todo está. En mi caso sí, yo quiero recomendar que tomen nota. Voy a vertir algunas ideas y pensamientos que uno piensa que se va a recordar, pero va a pasar unas 2, 3 horas y se van a olvidar. Entonces es bueno que tomen nota de algunos pensamientos e ideas que voy invirtiendo en cada parte porque son muy importantes, son muy importantes, ¿ya? O se van a recordar una parte y la otra va a faltar y eso puede quitar el contexto, una amplitud de pensamiento. He puesto como título, ¿el tamaño del pelo o el principio de la autoridad? Quiero relatarles. Yo me ponía a pensar, ¿por qué algunas experiencias el Señor ha permitido que yo viva? Y ahora esto me estoy dando cuenta que era para darme un sentido más profundo de las Escrituras. Quiero contarles un poco de una parte de la historia que he vivido de mi vida cristiana. Y era justamente sobre estos versos, les cuento, que ha causado estragos, ¿ya? Era por el año 74, 1974 más o menos, nuestro querido hermano Julio Rival, yo conocí al Señor en noviembre del 72, y pues fue un varón joven, vamos a llamarle así, muy lleno de Dios, ¿no? Pese a que no habíamos sido amigos antes de que él conozca a Cristo y yo también. Éramos amigos del barrio, hasta de curso, también estaban en el mismo curso. Y pasó que él tenía una práctica muy bonita de andar en la presencia del Señor todo el tiempo. Yo pienso que fue uno de los motivos que fue usado mucho acá en Bolivia, en muchos países de Latinoamérica. y pasando los años, unos dos años, él se fue a Colombia y conoció ahí un grupo de, entre comillas, cristianos que apagaron la vida del Espíritu en él. No voy a entrar en detalles lo que pasó en ese momento, pero él cuando regresó a Bolivia, vimos totalmente cambiado. Ya no era ese Julio lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo. Empezó a tener unas prácticas que empezó a imponernos. Él era básicamente el pastor nuestro, ¿no? El líder. Entonces, empezó a exigirnos una serie de cosas. Por ejemplo, las mujeres no deberían vestir pantalón, ¿ya? Deberían vestir falda, ¿ya? Y la falda debería tener, debería ser debajo de la rodilla. Y en ese tiempo, si alguien se acuerda, se ha vivido, estabas de moda la minifalda, ¿no? Entonces, era romper totalmente la tradición. La tradición, en cierto sentido, estaba, estoy de acuerdo, pero era muy radical. Después, también estaba de moda el pelo largo, ¿no? Y no muy largo era, llamábamos largo en algunos casos, pero no era demasiado largo que usábamos. Pero empezó a exigirnos justamente el problema del pelo, ¿no? Y debería tener un tamaño el pelo. Si tú te, estabas entrando a la reunión y tenías un pelo, digamos, creo que era más de tres dedos, te botaban. Y la mayoría de los que estábamos ahí, éramos jóvenes. Muchos jóvenes. Entonces, empezó a generar una serie de, 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 de choque, ¿no? De frustración. Entonces, en ese momento, estábamos reunidos. Él se alió con este grupo de, vamos a decir así, misioneros americanos que vivían en Colombia. Y empezó eso, y yo en un momento, yo estaba viendo que las cosas estaban yendo a un extremo. Equivocado. Y en una reunión que estuvimos, como decirlo, que éramos responsables, líderes en ese tiempo, se llamaba, se nos dijo, ¿no? Hay muchos acá que no están de acuerdo, de una vez hable. ¿O no? Entonces, yo era uno de esos. Y de alguna manera me gusta ser, ser transparente. Entonces, los busqué, eh, privadamente, a Julio y a, a esta hermana que después fue justamente, su esposa, Ruth. Entonces, los busqué, me acuerdo, era en un segundo piso. Y yo les dije, hermanos, me parece que esto no está yendo bien. Yo no veo, yo no estoy de acuerdo. Esa radicalidad que está pasando, creo que eso no es lo que Dios quiere, finalmente. Y fue, pues, en ese momento que me dieron mi ultimato, mi, mi sentencia. Me dijeron, hermano, era Pancho, en ese tiempo, creemos que tú debes de tomarte tus vacaciones. Me estaban echando. Bueno, de ahí empezó el problema. Yo pienso que, no, si no hubiera sido eso, tal vez no hubiéramos estado acá reunidos. Así que vale la pena vertir algunos, un pensamiento importante. En Segunda Corintios, capítulo 3, verso 6, dice algo que nos va a ayudar a interpretar las Escrituras de lo más correctamente posible. En ese verso 6, en la segunda parte, dice, en el bloque de todo el verso 6, dice, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Lo importante en las Escrituras es entender la gran idea. La gran idea. Porque si uno se va a la letra específicamente, como en este caso, y lo que ha pasado, digamos, en ese tiempo, pues ha causado tropiezo en la Iglesia. Estos hermanos, que eran mayores que nosotros, muy parecían unas pintas de munos, pues, unos teólogos, pensadores, cayeron en la letra muerta y empezaron a demandar y a hacer, a condicionar el ingreso a la vida de Cristo y a la Iglesia en base a la letra y no al Espíritu. Es cierto, por ejemplo, que naturalmente el pelo corto para el varón va más compatible que en el caso de la mujer, que la mujer es mejor el pelo largo. Es natural, eso dicen las Escrituras. Pero no debe ser el fundamento, digamos, para fundamentar lo que es la vida de la Iglesia. Entonces, lo que quiero en el capítulo 11, que justo lo volvemos, lo que quiere decir acá, tenemos que encontrar la gran idea, ese es el Espíritu, la idea, no sólo la letra, cuál es la idea que está hablando aquí del verso 4 al 7, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello y si le es vergonzosa a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues es la imagen y gloria de Dios pero la mujer es la gloria del varón. aquí da la impresión y eso hay hasta y no estoy totalmente en desacuerdo agarra una figura menor para dar un pensamiento mayor es decir Pablo agarra un contexto natural para explicar algo espiritual y este es el tema si nos vamos solo a la parte natural que no está mal si alguien quiere digamos usar velo o quiere llevar a muy a la letra de estos pensamientos puede hacerlo puede hacerlo pero tenga cuidado la gran idea que está hablando Pablo es lo que debemos comprender y David y David habló ayer de la gran idea que está en el verso 3 esa es la gran idea que alumbra a todos estos versos vuelvo a repetir voy a repetir algunos conceptos para que se grave no es que estoy en desacuerdo en la parte natural pero la gran idea de Pablo debe permitirnos descubrir las grandes verdades Pedro mismo habla de Pablo que en algunos lugares Pablo había escrito cosas difíciles de entender que algunos inconstantes torcen las escrituras y acá es lo que yo pienso que este este párrafo es uno de esos que debemos comprenderlo en su dimensión y creo que el verso 3 es el principio en el cual después Pablo empieza a hablar posteriormente he puesto ahí que el asunto del pelo es una práctica de costumbre o un principio de velado Pablo estaba hablando de costumbres de ese tiempo que en algunos casos hasta acá y ahora existe algunas iglesias principalmente en Centroamérica donde usan velo alguna congregación evangélica bastante formada acá también usan eso pero aquí lo que quiere Dios hablar es sobre un concepto de autoridad autoridad esta es la palabra y como les decía Pablo va hablando sobre principios naturales pero principalmente se está refiriendo al concepto de autoridad y en este caso en el hogar cabeza siempre es autoridad no solamente se refiere a nuestro a una parte de nuestro cuerpo físico sino tiene como autoridad está en el lenguaje común como está hablando de quien es superior ahora la conversión y la autoridad ¿sabían que la conversión no es otra cosa que un encuentro con la autoridad de Dios? eso anótense la conversión es un encuentro con la autoridad de Dios si tú piensas que eres convertido tienes que haber tenido un encuentro con la autoridad de Dios por eso es Jesucristo es el Señor no es simplemente que hemos tenido Jesús mi amado Salvador simplemente mi amigo hay veces lo tomamos muy livianamente pero es un encuentro con la autoridad de Dios su trono él está en el trono sentado en su trono es decir gobierno máximo autoridad suprema indiscutible cuando se encontraban los seres humanos que reconocían a Jesús como el Señor hasta se postraban adoraban decían Señor aparta de mí que soy un pobre pecador no soy digno reconocían su autoridad la conversión cristiana tiene que ver con la autoridad si un cristiano dice que es cristiano tiene que haber tenido un encuentro con la autoridad de Dios es dejar nuestra rebelión nuestra independencia y reconocer y aceptar a Jesús como el Señor y es cierto Salvador pero primero es Señor después es Salvador no es que primero es Salvador y después es Señor ese es un error hay veces dentro del mundo cristiano que decimos si aceptas a Jesús como tu Salvador claro Salvador pero no primero tienes que reconocer que es Señor porque todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo no dice que si confiesa que Jesucristo es el Salvador será salvo es Señor el reino de Dios es un reino donde hay autoridad nuestra convención ha sido cambiar nuestra actitud hostil y rebelde hacia Dios y volver y reconocer su autoridad para obedecerle ¿cómo se obedece? se obedece a lo que Él manda o dice y esto está reflejado en su palabra la autoridad es Dios y Dios es la autoridad el cristiano lo primero que se percibe un cristiano que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios es saber reconocer la autoridad donde esté autoridad Watchmaní en su libro Autoridad Espiritual dice en su obra Dios pone a algunos estar en autoridad junto a otros que deben estar bajo autoridad el que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad ofrece fuego extraño lo que Dios busca no es sacrificio sino mantener autoridad autoridad al final todo lo que estamos viviendo en este tiempo y cada vez se vuelve más difícil es simplemente la rebelión del hombre a la autoridad de Dios desde las Naciones Unidas las Naciones Unidas en el sentido humano tienen una buena intención pero finalmente es un gobierno mundial sin reconocer a Dios están en rebelión esto que estoy diciendo es bien difícil si ellos se doblaran y dijeran Señor Tú eres el Señor guíanos y de ahí están saliendo leyes que están propagando y contaminando todo el mundo muchas no es ese el tema ahora por eso aquí cuando Pablo en el verso 3 habla está hablando de cabeza de autoridad el varón tiene una autoridad que es Cristo y si el hombre el varón está en rebeldía en la autoridad de él viene el descalabro después de lo que pasa con la mujer por eso hay este conflicto que las mujeres no quieren aceptar la autoridad de los varones y los varones hacen un abuso de autoridad y ahí está una crisis que quien la entiende terrible terrible es una vergüenza lo que está pasando en el ser humano de ahí se levanta esos grupos como mujeres creando que son un insulto pero también el varón ha dado eso porque ha hecho un abuso de autoridad de gobierno un varón que reconoce como su jefe autoridad y cabeza de Cristo tratará siempre de buena manera a su mujer que es su prójimo yo también estoy bajo autoridad en Mateo lo habló David en Mateo capítulo 8 versos 5 al 13 dice cuando Jesús regresó a Café un oficial romano se le acercó y le rogó señor mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores iré a sanarlo dijo Jesús señor dijo el oficial no soy digno que entres en mi casa tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará y aquí dice este centurión dijo algo muy relevante lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados acá da un principio el hombre si bien esa autoridad de Cristo tiene que demostrar que está sujeto a Cristo no es que pueda demandar a la mujer que se sujete y quiera andar suelto sin autoridad debemos demostrar los varones que nosotros estamos sujetos empapados y por eso podemos tener autoridad pero si rompemos la línea de un mando y después decimos muerte me sujetas estamos nosotros en rebeldía debemos mostrar el varón que estamos sujetos a Cristo para poder tener autoridad solo yo tengo por eso dice y tengo autoridad sobre mis soldados solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen si les digo a mis esclavos hagan esto lo hacen aquí el centurión estaba estaba declarando el principio de la autoridad la autoridad del varón es legítima si él está sujeto a Cristo agarramos generalmente la iglesia no si la mujer se tiene que sujetar si que esto que lo otro pero no primero debemos empezar el varón se debe sujetar a Cristo de ahí viene nuestra autoridad no es que Dios nos ha dado autoridad y hagamos lo que queremos y ahí pues podemos mandanear no nuestra autoridad es delegada del Señor solo se vuelve legítima la autoridad del varón si el varón está sujeto si estamos fuera del gobierno del Espíritu de Cristo nuestra autoridad está cuestionada está en entredicho estar en Cristo no significa venir a la reunión estar en Cristo no significa estar cantando es pero eso es secundario estar en Cristo significa que estoy sujeto al gobierno del Espíritu de Dios de Cristo y en ese Espíritu ahora ¿cuál es el Espíritu de Cristo? ¿cómo fue? ¿el vino a servir? no a ser servido el vino el vino a hacer el bien eso nos muestra si los varones estamos bajo la autoridad hay algunas vivencias bíblicas en el caso de la murmuración de Arón y María en números 12 pese a ser mayores de edad a Moisés involucraron en su crítica el tema de la autoridad de Moisés con respecto a Dios solo por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros cada vez que el ser humano se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios se pone en contacto con Dios que tremendo cuando yo estoy sujeto en la autoridad al varita que puede haber sido hasta de menor este estudio que yo él puede ser de una condición mucho más humilde pero cuando está en la calle yo no estoy simplemente sujetándome porque me van a reprender si yo rompo la norma sino porque cuando yo reconozco al varita en la calle estoy reconociendo la autoridad de Dios estoy en contacto con Dios ¿sabían eso? sí por ejemplo a veces en las páginas sociales a veces ponen algunos mensajes sobre nuestro presidente yo no soy del más pero no veo apropiado que algunas personas se refieran a la autoridad que Dios ha puesto sobre esta nación de una manera inapropiada que a veces puede causar hasta risa porque cuando yo reconozco la autoridad de ese hombre por más que yo no esté de acuerdo o en desacuerdo yo estoy tocando la autoridad de Dios porque ha sido Dios que al final ha concedido que ese hombre sea la autoridad de esta nación y tengo que respetar ¿me dejo entender hermanos? cuando tú vas a la oficina tienes tu jefe que puede ser un un papanatas alguien que tú conoces hasta más entiendes hasta más pero ese hombre es la autoridad en ese lugar y como cristianos debemos reconocer porque cuando estamos reconociendo estamos tocando la autoridad de Dios ¿acaso no fue lo que pasó con David y Saúl? Saúl era un hombre impío no tenía temor de Dios era un hombre que hasta había sido de alguna manera ya desechado por Dios pero David jamás levantó su mano sobre este hombre porque reconocía la autoridad de Dios sobre este hombre por más impío que haya sido hermanos la iglesia es un lugar donde aprendemos lo que es autoridad autoridad he querido hablar un poco sobre este tema porque esto es el el meollo de lo que está pasando en estos versos que uno se puede perder por la por la palabra por las palabras y las expresiones de lo que realmente está diciendo dime ¿cómo tú caminas con las autoridades en donde estés y te voy a decir si eres una persona espiritual después son discursos Jesús Jesús y la autoridad Jesús oró no se haga mi voluntad sino la tuya él aprendió obediencia hasta la muerte por eso Dios lo exaltó Filipenses 2 5 10 dice haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús haya este sentir el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo la tierra es decir su sujeción a la autoridad de Dios y no lo demostró solo sujetándose a Dios sino que vivió así cuando estuvo delante Poncio Pilatos cuando estuvo delante de nosotros delante de los fariseos Él siempre mantuvo esa línea por lo tanto Dios lo exaltó es decir se ganó Él siempre tenía autoridad pero esta vez se lo ganó Él pagó el precio de quien es no fue gratis Jesucristo pagó el precio de lo que Él es no fue gratis se sujetó dice que ni las palabras que decía eran de su propia voluntad las cosas que hacía no es decir fue total su abstracción a la voluntad al gobierno de Dios porque no se olviden que el hombre desde Adán y Eva tiene rebelión vas a ser como Dios le dijo es decir independiente nuestra independencia es nuestra destrucción el varón y el orden de Dios déjenme decir un pensamiento antes un cristiano madura cuando su obediencia a Dios está en plenitud y eso se ve en las personas e instituciones a quienes Él se sujeta un cristiano madura cuando su obediencia a Dios está en plenitud aquí en estos versos habla de algo dice el varón es la representación lo que está diciendo el varón es la representación de Dios en la tierra y el reflejo del resplendor de Dios de la gloria de Dios por eso miren el verso 7 dice el varón no debe cubrirse la cabeza pues Él es la imagen y gloria de Dios este es el punto porque Dios es invisible Él está acá pero como se manifiesta Dios es la representación del hombre del varón es un pensamiento para escribir libros ¿saben qué? la palabra de Dios cada coma cada tilde cada acento tiene un valor tremendo cuando tú vas a leer un libro de un hombre habla mucho y dice poco pero cuando tú vas a leer la palabra de Dios dice poco y habla mucho el varón es la representación de Dios acá en la tierra el varón y digo varón ahora la pregunta es ¿estás reflejando varón de manera apropiada la gloria de Cristo acá en la tierra en tu casa? yo les digo es difícil es difícil pero esa es nuestra tarea varones va a implicar doblar rodillas clamar a Dios como él representa a Dios en la tierra no debe cubrir su cabeza es decir no debe sacar su representación de Cristo este es un principio él no debe cubrir esconder lo que está representando que representa a Dios debe mostrar que él es representante de Dios un mal representante debe esconder un buen representante debe mostrar ¿por qué no cubre su cabeza? porque está representando a Dios Dios es invisible así que es por eso que muestra su cabeza en representación está reflejando a Dios en la tierra no sé si este plato están pudiendo digerir el asunto de cubrir o mostrar de alguna manera es figurativa tiene su sentido físico pero más tiene una representación espiritual lo que está el verso 3 yo lo considero demasiado importante el varón debe mostrar quién es su líder o cabeza con su comportamiento su actitud su amor si no muestra es como si estuviera ocultando o avergonzándose de quién es su líder a quién representa generalmente cuando uno representa ¿o no? en la vida común del trabajo si envía el gerente te encuentra ahí y te dice a ver por favor anda dile a tal persona que haga esto tú entras a paso de parar oye Juan el gerente dice que hagas esto hay de él tal vez el otro puede haber sido tal vez hasta el portero el otro tiene que obedecer dice eso sí ¿no? uno dice con toda autoridad ¿por qué? porque su voz tiene delegación le está representando a su jefe igualmente nosotros tenemos eso la gran verdad es que el varón debe mostrar quién es su líder o cabeza con su comportamiento su actitud varón tu estilo de vida es mostrar quién es tu líder si no muestras en tu vida tu cabeza que es Cristo estás escondiendo tu cabeza te estás como ocultando no es un mostrar sólo físico sino quién es nuestro jefe el universo tiene un orden y gobierno este está construido y unido por Dios quien lo instituyó todo 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 muestra un orden el caos vino cuando Satanás incitó a la rebelión a la mujer y le dijo el día que de él comieres serás como Dios esta palabra ha sido brutal 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 para la humanidad Dios le dijo no comas y que le dijo Satanás come esto estaba atentando con el gobierno y autoridad del Dios Altísimo le estaba diciendo a él que el día que de ella Satanás estaba diciendo si desobedecía ella iba a ser como Dios saben que fue un golpe de estado fue una usurpación contra el supremo y santo gobierno de Dios contra la autoridad contra Dios mismo y quien era él es tremendo hay veces yo mismo saben que pierdo el a momentos por mi debilidad humana pierdo el sentido y digo señor porque has permitido semejante rebelión porque es una tragedia lo que está viviendo el hombre es una corrupción terrible es una degradación perversa ella Eva tomó una decisión oficiosa de sí misma si mira su cabeza que era su marido Adán ella de sí misma tomó este papel es decir no cubrió su cabeza ella sacó su cabeza levantó su cabeza eso fue lo que pasó hermanos ella debería ir porque ella no se olviden que el mandato lo dio Dios antes de que ella fuera significa que Adán le transmitió esta verdad entonces ella debería ir y decir mira Adán la serpiente me ha dicho esto pero ella tomó de sí misma se dejó embaucar esa es la palabra se dejó embaucar descubrió su cabeza se liberó de quién era su cabeza tomó la decisión sola avergonzó omitiéndolo a Adán no reconoció quién era su cabeza descubrió su cabeza no cubrió su cabeza dentro de este lenguaje del capítulo 11 a manera de rebelión cuando fue a Adán después de ella comer él ¿qué hizo? él no sacó su cabeza Eva sacó su cabeza él escondió su cabeza su autoridad por eso era es pecado de de varón y mujer ella se se rebeló y el hombre no dijo en ese momento debería decirle era no ¿qué has hecho mujer? él no sacó su cabeza él no reflejó que estaba sujeto a Dios él también salió de la autoridad de Dios ¿me estoy me estoy dejando de entender me están siguiendo el hilo en lugar de mostrar su autoridad su cabeza que era Cristo él debe decir Dios mi jefe voy a hablar en palabras jefecito como dice aquí mi jefe ha dicho que no él no representó a Cristo ocultó su cabeza cubrió su cabeza no mostró la gloria de Dios y calladito se sujetó a su mujer y no dijo esta boca es mía se dan cuenta lo que pasó es otra perspectiva cuando vemos desde el principio de autoridad el varón debe mostrar su sujeción a su cabeza que es Cristo no debe cubrirse él no debe esconderse cuando el varón esa figura de taparse de hacerse crecer el cabello lo que está diciendo es no debe esconder quien es a quien representa sacar la cabeza el varón significa mostrar a Cristo la mejor manera de mostrar su cabeza es con su actitud ahora que habla de orar y profetizar en estos versos estos son ejemplos simplemente representaciones de como acercarse a Dios y como hablar en el nombre de Dios si me cubro es como debo mostrar mi sujeción a mi cabeza hombre hombre si hablas a Dios o hablas como su representante en cualquier lugar debemos mostrar a Cristo como nuestro jefe y nuestra vida debe ser acorde con esta sujeción y obediencia a Dios esta es la parte esta es la parte importante a veces agarramos y a la mujer la tratamos de ya sujétate que esto que el otro y tú y tú y yo como varones es el principio la autoridad viene en cadena de arriba abajo no de abajo arriba debemos nosotros mostrar eso en nuestra casa en la calle la relación de Cristo y la iglesia y la familia Efesios 5 23 dice está inspirado por el Espíritu Santo Pablo lleva a esta analogía la relación de Cristo y la iglesia en lo que se refiere al varón y la esposa el varón que refleja en la tierra la gloria de Dios no debe cubrir su cabreza es el representante de Dios el representante de Cristo si cubrimos ocultamos nuestra autoridad nos vamos a un lado estamos siendo una vergüenza a nuestra cabeza el hombre debe sacar su cabeza en el sentido estricto mostrarse en representación de su cabeza que es Cristo y como podemos mostrar en nuestra obediencia reflejando en nuestra en nuestro comportamiento en humildad y amor y que de la mujer escuchen esto es un principio la mujer no es la prolongación del hombre voy a decir ahora una verdad tremenda que está acá en esto dice la mujer es la expresión de la gloria del hombre no tiene un sentido posesivo o que está anulando a la mujer así como Cristo no anula la iglesia no la excluye sino se expresa en ella mujer tú eres la expresión de tu marido la gloria de tu marido anótalo anótalo hermano mujer no es que no te puedes mover lo que hagas estás reflejando a tu marido no te estás reflejando a ti misma estás reflejando a tu marido a tu esposo así como Cristo lo que haga lo que yo haga estás reflejando a Cristo la mujer lo que haga está reflejando a su marido así que no podemos ser ni el varón descuidado ni la mujer descuidada porque el hombre no se está representando a sí mismo como varón en la casa no nos estamos representando a nosotros estamos representando a Cristo y tu mujer no te estás representando a ti sino estás representando a tu marido porque la mujer es la gloria del varón y el varón es la gloria de Dios hay una iglesia que dice amén saben que mujeres esto vamos a decir un secreto los varones no escuchen también se los oídos el comportamiento de las mujeres en la humanidad cambiaría por un solo hecho que supieran que en todo lo que hacen no están representándose a sí mismas sino a sus maridos y los maridos escuchen esto no escuchen nuestro comportamiento con ellas sería distinto no las explotaríamos y digo como humanidad sexualmente no las maltrataríamos porque ellas son la expresión de nuestra gloria las cuidaríamos terminarían los concursos de Miss sí porque seríamos los varones celosos de la expresión de nuestra gloria que sea vituperada por eso dice la palabra de Dios que el varón en Efesios dice no maltrataría a su mujer porque nadie se lastima a sí mismo porque ellas son la expresión no la extensión la expresión de nuestra gloria esas mujeres maltratadas abusadas todo eso simplemente es la degradación del pecado del hombre porque ha perdido la cabeza el orden de Dios más bien la mujer es la expresión terminaría la exaltación del morbo de la morbosidad el respeto a sí mismo el varón la mostraría de otra manera con la mujer la violencia de género acabaría acabaría en las magníficas es la verdad es una podredumbre solamente por habernos desgajado la humanidad el hombre ya no representa a Dios ahora el hombre lo se lo mal ¿han visto? cuanto más se lo humilla y las mujeres que ¡ah! ¿qué sé yo? y que hay hasta de manera de chistes pero no nos damos cuenta que la mujer su cabeza ella es representación expresión de ese varón y ese varón no es ahora que el perdido así como un pocholo con su mandil perdido pobrecito porque ha dejado de expresar a Dios la mujer habla en Efesios 5 que es como la iglesia para Cristo que es su cabeza la mujer es el cuerpo del hombre la mujer es la expresión del hombre de la gloria del hombre no es lo que tú puedes hacer ni el varón tampoco el varón no puede hacer lo que le da la gana ahí ¿quién? mentira nosotros tenemos que expresar fuimos hechos para reflejar la gloria de Dios y la mujer debe expresar la gloria de su varón todos al final reflejamos a Dios pero les voy a dar una además para si casi puede pasar alguna rebeldía esto hermanas les voy a dar una buena noticia nótense esta sujeción y este estilo de autoridad va a acabar cuando Cristo venga y nuestros cuerpos sean transformados porque ahí ya no habrá ese estilo de autoridad solo está este estilo de autoridad viene por la naturaleza carnal que todavía estamos sujetos por eso habla en Pablo habla creo que es en Efesios porque en Cristo ya no hay ni varón ni mujer ¿se acuerdan? que dice eso lo que está diciendo es que ya Dios nos está mostrando que cuando venga y seamos transformados nuestros cuerpos ya por eso no nos vamos a casar ya no va a haber esa sujeción ese estilo de gobierno va a ser otro amén ¿qué les parece? para las hermanas principalmente sí mientras estamos en este cuerpo existe todavía esta ligadura de autoridad y este era el plan de Dios ya cuando Cristo venga la mujer ya no nos vamos no nos va a haber matrimonio así que dile a tu marido chao nos vemos después dile pero después mientras tanto está sujeta esto ya es decir cuando Cristo venga va a haber una transformación nuestra naturaleza carnal este orden de gobierno va a cambiar así que mientras tanto hermana hazlo lo mejor posible delante de Dios porque reflejas a tu varón reflejas y el varón para siempre vamos a reflejar para Cristo voy a terminar me he reemplazado creo la mujer y el orden de Dios ok la actitud de cada uno hacia su cabeza define gloria o vergüenza ya si nosotros como varones no nos estamos sujetando a Cristo no buscamos su voluntad no le somos descuidados verdaderamente no estamos reflejando la gloria de Cristo y es varones hemos sido hechos para reflejar su gloria nuestro trabajo es doblar rodillas Señor que debo hacer en este caso como hago en este caso debemos ser ejemplos en presidir en la vida espiritual nos toca eso no esperes que tu mujer tenga que venir a pedirte perdón si tu también tienes parte de la culpa varón tu primer trabajo es tu primero pedir perdón si has cometido un error eso significa hacer cabeza significa que debes empezar a liderar en la vida espiritual debes mostrar a Cristo que tu reflejas al Señor el otro día me gustó tenemos un grupo de oración ahí en la zona sur ¿saben que me gustó? cuando vi y no es que me encanta que las hermanas estén ahí pero cuando vi éramos puro varones que estábamos orando ¿no se dan cuenta que más bien los grupos de oración son las hermanas primero ¿saben qué? como ejemplos debería ser que los varones deberían ser primero y no las hermanas por eso me gustó cuando me estábamos orando y me levanté éramos puro varones no éramos muchos pero puro varones orando mi corazón se llenó porque yo sé que en la iglesia a veces está más llena la de mujeres que de varones y deberíamos ser los varones los más interesados en estar en la iglesia ¿por qué no le damos un aplauso al Señor? permítame ¿saben? en la vida común vemos la iglesia llena de mujeres los reunidos de oración mujeres y siempre mujeres muy bien está muy bien no estoy diciendo que no lo que pasa me da pena es que no vemos hombres ahí uno que otro con un lunar ahí más bien hasta se siente extraño raro ¿qué hago en este grupo puros mujeres? no hermanos los hombres y las mujeres pero no deberían ser mujeres y hombres vienen un rinconcito ¿no? no, no tú mujer anda tú anda a orar yo me voy a quedar acá no, no tú eso como si la piedad a Dios fuera de mujeres y los hombres deberíamos ser los primeros en estar ahí mujeres digan amén la vida de Dios no es para mujeres para maricas de ahí afeminados estamos representando a Cristo varón dice por eso he sido enfático en varón varones ahora sí puedo hablar de las mujeres tu actitud hermana define la gloria o vergüenza de tu varón la pregunta que dice así también a los varones la hago ahora a las mujeres estás tú reflejando de manera apropiada la gloria de tu cabeza que es tu varón que es el varón cuando el Cristo estuvo en la tierra dijo algo muy interesante en 17.2 dijo al padre yo te he glorificado en la tierra el varón debe decir señor yo te he glorificado te estoy glorificando aquí en la tierra y la mujer debe decir yo le estoy dando gloria a mi varón al varón permítame es en mí si puede causar su certididad quítenlo al varón tu comportamiento hermana que más dijo Jesús he acabado la obra que me diste si no es lo único pero es lo más importante él obedeció haciéndolo encomendado es decir su obediencia hizo que el padre fuera glorificado la autoridad sobresale cuando hay obediencia cuando tú vas a un colegio o vas al ejército y como le obedece ese ejército a su comandante wow una o esas obras de teatro ese cuando hay una un ballet o un en un grupo y hacen lo que las cosas puedes ver gloria puedes ver gloria hermana hermano cada uno de alguna manera debemos glorificar a Dios con nuestra obediencia esa es la gloria de Dios la gloria y el resplandor lo mejor del varón es la mujer la mujer refleja quien es el varón la mujer no se refleja a si misma no te estas reflejando a ti misma porque Dios te ha hecho para reflejar a tu varón y tu varón no te reflejas a ti mismo estas hecho para reflejar a Cristo ahora por supuesto si alguna vez has fallado perdón al Señor perdón ya pero continúa con esta meta refleja al varón cuánto cambiaría la humanidad si esto gobernara el matrimonio esto es casi un misterio para la humanidad en general cada uno busca su propia gloria las mujeres los hombres cada uno es una anarquía total una vergüenza no les da a mi me da vergüenza cuando veo estas cosas los hombres claudicando o matando o golpeando las mujeres somos uno Adán era uno de ahí salió la mujer la mujer es la gloria del varón y el varón es la gloria de Cristo es terrible la mujer representa al varón cuando una mujer profetiza o ora con la cabeza descubierta afrenta su cabeza lo que está haciendo cuando la mujer saca su cabeza y dice yo soy mi cabeza está afrentando su cabeza está diciendo él no es yo soy eso es lo que está diciendo y el varón cuando no está obedeciendo a Cristo está diciendo yo soy aún puede ser como predicador aún puede ser cristiano no también está incluido eso está afrentando a Cristo todos al final estamos sujetos no hay tal independencia porque somos relacionales cuando una mujer habla de parte de Dios o se comunica con Dios con la cabeza descubierta es decir ella está sacando su cabeza y no no tiene esa relación con su cabeza afrenta su cabeza sacando ella su cabeza y sin ocultar la suya para mostrarla del varón cuando una mujer por eso lo que está hablando es cuando tú vas a compartir y vas a hablar voy a decir algo no sé si me van a decapitar en el presbiterio pero bueno a momentos veo que si una mujer anda está dando la gloria de su varón y el varón la gloria de Cristo puede hablar en ese orden en la iglesia pero si sale descubre su cabeza afrenta su cabeza dice pero ocultando o no mostrando quien es verdaderamente su cabeza está siendo causa de vergüenza para su cabeza que es el varón es lo mismo que se hubiese rapado dice la escritura es una vergüenza el que una mujer anda rapada simplemente está mostrando que esa mujer está sin cabeza no tiene línea de autoridad está descabezada está descubierta de autoridad ese es el problema hermanos del asunto de la mujer en la iglesia está caminando como en esas gallinas sin cabeza ¿no? alguna vez han visto yo me acuerdo hace mucho tiempo no había como ahora no te vas ahí a comprarte tu pollito de granja todo eso en ese tiempo me acuerdo que se criaban en pavo pollos en la casa criándolos para matarlo para la navidad no sé ¿quiénes se acuerdan de eso? y me acuerdo cuando los iban a matar era algo terrorífico ¿no? agarraban las emborrachaban clic 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 al pavo ahí y después le cortaban la cabeza y empezaba el pavo a caminar solo sin cabeza yo veo a muchas hermanas que están así y voy a decir algo más para completar hermanitos ustedes también muchas veces yo veo pollos caminando sin cabeza descabezados de Cristo sí como pavos borrachos ahí camina por todo lado y no están caminando con Cristo varones varones primeros somos nosotros y hermanitas también todos estamos sujetos ese es el principio todos estamos sujetos la mujer te dice el varón te dice sujétate y Dios te dice tú varón sujétate es no estamos no hemos sido creados para eso lo mismo pasa con el varón cuando el hombre representante de Dios en la tierra refleja la gloria de Cristo profetiza cubierto su cabeza por su condición está demostrando que Dios no es su cabeza pues está ocultando el reflejo de Dios en su vida es una afrenta para Cristo por eso dice Corintos 14 33 pues Dios no es Dios de desorden este orden tiene todas las cosas el reflejo de amor y gobierno y justicia y paz de Cristo partiendo desde la divinidad Dios Cristo el varón la mujer es una línea de mando que se ha quebrado o sea es un un desparpajo la mujer cuando la palabra habla que la mujer es como la iglesia Cristo así como Cristo es su cabeza la mujer es el cuerpo del hombre la mujer es la expresión del hombre en esta integración no hace mucho con esto termino gracias a Dios no hace mucho uno nuestro presidente nombró a un embajador en Roma el hecho simplemente la circunstancia este embajador en el Vaticano pues un rato de esos agarró y dijo como dijo Evo tiene un trauma anticatólico yo pienso que se han molestado aquí las autoridades y no vamos a entrar al aspecto filosófico de lo que estaba diciendo pero el principio de este embajador y fueron unos chilenos vivos que agarraron y le hicieron una entrevista así como amigos que como lograrían que no le mostraron que estaban grabando ¿no? y en un rato ese el boliviano pues bien pues de toda confianza pero ¿saben qué? Evo tiene un trauma anticatólico y era el embajador en el Vaticano claro los chilenos eso lo sacaron ¿qué es lo que pasó? no se trae la parte filosófica pero este hombre yo pienso que él merecía que lo vote yo me imagino que le dijeron y él agarró y después renunció estos chilenos me han hecho una trampa ¿no saben qué? él no reflejó a su gobierno bien por eso tuvo que romper renunciar salir de alguna manera vergonzosa la pregunta es varón ¿estás representando a tu cabeza? ¿realmente a Cristo? ¿cómo tratas a tu esposa? eso es tienes que reflejar a Cristo ¿saben qué? varón imagínate ¿cómo la trataría Cristo a tu esposa? ¿cómo la trataría? ¿cómo la trataría? varón tienes que representar a Cristo mujer ¿cómo estás tratando a tu cabeza? así como la iglesia le trata a su Cristo reflejando porque la iglesia refleja la gloria refleja a tu marido ¿qué tal si nos paramos? todos somos al final representantes de alguien Señor gracias gracias por este día Señor reconocemos que hemos fallado los varones en representarte en nuestra casa ante nuestra esposa en nuestro trabajo en la calle Señor hemos faltado perdónanos Señor no habéis reflejado tu gloria Señor en toda su resplandor Señor oramos también las mujeres Señor tú conoces en cuanto han representado a su marido Señor y hago acá en la iglesia enséñanos a reflejar a representar a Él en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga hermanos gracias 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 a Dios